y esta vez nos encontramos en la serie de parásitos muchachos y empezamos desde el hamley capítulo anterior muchachos episodio en el cual y bueno está borroso lo de parásitos muchachos pero en realidad parásitos a bueno así muchas hicimos varias armaduras muchachos y señores hicimos la gran mayoría de las partes de la armadura de soldado solamente que tuvimos un par de problemas muchachos y me morí si señores me morí intentando conseguir absolutamente todos los materiales más que todo estamos consiguiendo los materiales para el revólver muchachos ya ya recordé ya recordé estamos consiguiendo los materiales para el tema del revólver muchachos sino que nos morimos a nos morimos de hambre que ya todos volvió a mi memoria muchachos a ok y lleva por un pernal no lleva ahí tengo el pernal a vale ya puedo hacer la pistola para la repa muchachos tengo el revólver supremo a ver un revólver revólver y yo amo muchachos amo muchachos me acuerdo perfectamente donde iba cada pieza por algún motivo no sé por qué ahí está one handed y tenemos nuestro revólver a ver para la miniatura donde lo dejamos uy se tiene un poco raro no este revólver a ver como raro y ahí queda listo uy bueno a mí me pareció que quedó épico no sé ustedes de pronto cuando se haga de cuando esté en el atardecer se vea de pronto un poquito más épico muchachos ahí está listo tengo mi revólver de juguetes muchachos y ahora le tenemos que hacer balas ah bueno me dijeron que como tenía oro muchachos que el de oro el revólver de oro era muchísimo más eficiente uy what y mi oro y mi oro muchachos a veces que no lo cocinaba casa listo muchachos es que me dijeron que el de oro es muchísimo pero muchísimo más eficiente bueno esta no sé cuál será mejor a pistol rounds incendiary a no pues las tengo que convertir esto lo hago con pepita de cobre el lingote de plomo y pólvora tengo pólvora verdad y si no tengo pólvora en el chat si tengo pólvora vea pepita de cobre ahí está algunas pepitas de cobre y vamos a hacer todas las balas que me sean posibles muchachos eso sí debo conseguir pólvora a toda costa muchachos porque ya se me acabó solamente tengo para hacer cinco rondas de balas y 40 balas nada mal nada mal ok el detalle como la cargo muchachos la r no aunque ya sé cómo recargarla muchachos solamente darle clic y ya uy bueno ahora tenemos nuestro revólver ahora sí no hay nadie que pueda contra nosotros ah bueno saben que me toca entrar a hacer muchachos a asesinar algunos zombies para terminar de hacer mi armadura mi armadura militar y para eso debo adentrarme a esos peligrosos edificios y pues puede que pierda la vida en el intento muchachos pero como ya tengo el revólver mis probabilidades de supervivencia son extremadamente altas muchachos así que pues bueno vamos a intentarlo a ver qué onda a ver si podemos sobrevivir a esta contienda si no pues f en el chat si podemos pues obviamente muchísimo mejor lingote de oro no me la conté y no muchachos tenía que hacer primero el lingote de oro ahí me lleva what golden revolver me faltan me falta cierto si me falta esto por acá algunos lingotillos que me faltaban lingotillos para poner por acá y de verdad que acá está el tema del de cómo se llamaba esto para así nada muchachos que no le había tomado la miniatura bien esperen muy bien que susto de mi revolver ahí está no le había tomado la miniatura bien ahora sí muchachos tan chan 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 será que no muchachos que me tocaría subir hasta muy alto para dejar el revolver este así como lo había bajado la otra vez está increíble a ver que lo había dejado en este cofre bueno que con medio flotando no me convence ya mucho pero pues está bien bueno pues dejemos así después miro como tomó el tema de la miniatura pero por ahora vamos a ver muchachos win no me quería llevar este coche vamos a ver muchachos a cazar zombies y señores necesito conseguir este javi club muchachos para hacer toda 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 mi armadura muchachos de de militar muchachos porque ya tengo tres partes ya estoy tres cuartos solda el solda el del helmet solda el del pants y minera no me faltan dos piezas uy bueno ya vamos a ir a conseguir los a ver si las conseguimos aunque 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 uy pero espero no haber alertado todos los zombies porque acabé de pegar un tiraco muchachos eso me lo llevo me puedo morir de hambre muchachones me voy a llevar esta carne podrida me llevo la carnecita podrida y tú que me necesito para esta aventura muchachos agua ok tengo agua tengo agua del poso y agua bueno y me llevo lazada muchachos lazada yo lo había hecho saben para que para hacer un cultivo de pronto me me viene dios mío casi me muero ahí un bribón hoy este bribón y esto qué Muchachos, tiene armadura Véanlo, what Esa si no me la espera, bueno vamos a Estrenar el arma, epa Epa Vamos, uy deja como Veneno, no me voy a acercar a esas partículas The last of me No, quería ver de que era el logro pero pues bueno Es que Esa aura muchachos debe dar algo Que suena Suena algo pero no tengo ni idea De que es, ok Esto me lo llevo muchachos, voy a intentar hacer De pronto saben que, voy a picar un poquito De madera muchachos, dice que de madera No perdón, voy a picar un poquito de tierra Muchachos y lo que voy a hacer es El cultivo en la parte superior de Del edificio muchachos, porque si lo hago Acá abajo, después va a ser Un, bueno una tarea bastante Tediosa, bajar hasta acá muchachos Agarrar absolutamente todo el tigro El tigro, el trigo muchachos Y volver a subir hasta acá muchachos Volver a bajar perdón, que estoy diciendo A ver, no, 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 a ver Si lo hago acá abajo muchachos Va a ser muy complicado por el tema De las noches Hacer el cultivo Porque si hago el cultivo acá Me pueden llegar múltiples zombies Y pues bueno, asesinarme muchachos Y es lo que no quiero Así que lo voy a hacer allá arriba Y va a ser muchísimo más fácil Acceder al cultivo Ahí ya me supe explicar mejor muchachos Es que la otra como que se me olvidó hablar Yo no sé qué me pasa Listo, piquemos Eso también tengo pensado hacer una granja Pero no hay Ah, bueno, saben qué me habían dicho Por los comentarios Uy, aunque necesito curarme las patas Pero pues, espere a ver Cuando duerma se me van a curar las patas Me dijeron que me escabullera lento Pero seguro Uy Muere, bribón Necesito comida Y hue madre ¿Decieron ese tiraco que le di? Ahí comita Me dijeron que me escabullera Muy cuidadosamente A una de las casas Que está por acá No recuerdo exactamente Dónde es que está la casa Creo que por el lado del pozo Es donde está la casa La voy a intentar buscar mucho Pero pues no prometo nada Eso, uy, ahora que lo pienso Uy, no Se comenzó a llover, muchachos Rayos y centellas Ahora van a empezar a salir zombies de todos lados Aunque, ahora que lo pienso Opciones, controles Eh, K No, no, no Dash guns No Eh, reload Force reload Con el 8 A ver, espere a ver Espero que sí sea eso Epa, vale, vale Es con el 8 que recargo, muchachos Forzar, pues, recarga, se podría decir Mucha necesito, sí o sí Uy, bueno Tengo dos ovejas Espere a ver si puedo traer Tengo trigo, ¿verdad? No tengo trigo Pero Puedo obtener trigo De una manera muy sencilla Si el destino me beneficiara Pero pues Creo que ahorita Tal vez el Ay, que el destino No me beneficia para nada Es que yo vi ahí Una oveja, muchachos Y la oveja Sí la necesito La oveja Sí me serviría de bastante No se los voy a negar Bueno Voy a coger un poquito de agua Uy Uy Se escuchan como cositas raras, ¿no, muchachos? Se escuchan como que cositas Un Enderman Yo no miré un Enderman Que yo sepa Uy, muchachos Cuidado, ¿por qué? Es que ¿por qué suena esta música de suspenso? A ver, me largo Me largo No sé qué está pasando Uy Yo vi una explosión, ¿no? Me largo Hay un Enderman Escuché un Enderman, muchachos ¿Por qué hay un Enderman? Es que hay Endermans Bueno, muchachos No suena muy buena noticia, pero Hay Endermans parásitos Quisiera decirles que no es el que estoy escuchando Pero Yo estoy escuchando explosiones, muchachos Lo que puede ser que Muy probablemente Puede que sea un Enderman montante No lo sé a ciencia cierta Pero pues tampoco lo quiero descubrir, la verdad Así que Hagamos nuestro cultivo por acá Y seamos felices Escucho un gas ahora Creo que el juego me quiere asustar, muchachos Porque escuché un gas Escuché un Enderman Enderman A ver, ¿qué? Está jugando conmigo esta cosa, muchachos Está jugando conmigo A ver Hagamos por acá el tema del cultivillo Dejemos la tierrita por acá ¿Listo? Por acá ponemos el agua Y hacemos 1, 2, 3, 4 Al otro lado 1, 2, 3, 4 Mamita linda Me van a asesinar, muchachos ¿Dónde está? Lo escuché al lado, muchachos La explosión Lo escuché aladísimo Uy No, calmados Calmados Eso me recuerda recién Evil 4, muchachos Más que todo por los sonidos Y Por las explosiones Definitivamente no Creo que la gordura, muchachos Sí, creo que estoy perdiendo la gordura ¿Cómo recupero la gordura? Ah, ok Creo que es porque comí carne de zombies Vale, vale, vale Ok El juego me está volviendo loco, muchachos Así que hay que conservar la calma No hay que Bueno, dejar que el miedo se apodere Nosotros, muchachos Sino hay que guardar la calma, muchachos Hay que encontrar la casa que les digo Salir Lutear esa casa Y devolvernos rápidamente Si no estoy mal, muchachos Esa casa vendría a ser del ¿Del qué? Del industrial, muchachos O del Sí, del industrial Si no estoy mal, muchachos Ahí pueden haber cositas bastante, bastante interesantes Uy La gordura cada vez me baja más, muchachos Y si me baja mucho Se van a empezar a esponiar parásitos Y es lo que no quiero Hacerla mi misión, muchachos Hacerla mi misión A ver si se nos pasa la locura Ahí está Epa Recuperé la gordura, muchachos Disse necesito Ordo activities made De gurú Espera Espera, espera, espera Ahí está Listo No O sea, sí era así Pero del otro lado Así Buena madre Espera Así Epa Pues Lo voy a dejar así No, es que no No Como que no contrasta, ¿no? A ver Espérenlo Subo un poquito, muchachos Y Boto el armilla ahí Para que se vea con el sol O si no No se va a ver Un poquito más para atrás Un poquito más para atrás No No se ve definitivamente con el sol, muchachos O sea La quiero dejar con el sol Pero el sol avanza cada vez más Así que, pues bueno ¿Qué se le puede hacer a la vía? Ok Por acá tengo Mi arma de oro, muchachos Esa va a ser la miniatura Sí, señores Esa va a ser la miniatura Me voy a intentar Escabullir, muchachos Saliendo de la cúpula Eh Sé que es peligroso Lo sé, muchachos Me mandaron algunas fotillos De algunas cosas Que aparecen fuera de la cúpula Como parásitos Bastante poderosos Que la verdad No me quiero encontrar Pero para nada Pero es debido a muerte, muchachos Salida de esto Y la ingeniería Yo vi un aldeano Si no estoy mal Esperemos que todavía No haya perecido Ya que Me podría ser Me podría ser de gran utilidad El aldeano, muchachos A ver Si no estoy mal Ajá Era donde estaba La otra cúpula, muchachos Mírenlo ya Esa es la casita A la que debo ir A ver ¿Cómo bajo de acá, muchachos? Puede estar bastante peligroso Bajar de acá Vamos a bajar con mucha cautela Uy Es que Usted como que siente la diferencia, muchachos De adentro Afuera, muchachos O sea, se siente una diferencia Pero brutal A ver Salgamos de la cúpula, muchachos Salgamos de Nuestro encierro A ver si encontramos un poquito de loot Que es lo importante En estos días de apocalipsis, muchachos Es encontrar Un poquito de loot O algo que nos pueda ser De gran utilidad, muchachos Para, bueno ¿Cómo se llama esto? Sobrevivir, muchachos ¿Cómo se llama? Sobrevivir Uy, hay que tener cuidado Abajo de la cúpula Me interesa ir a la otra cúpula A ver que hubiera, muchachos Pero creo que Por ahora no sería lo pertinente Ir a la otra cúpula Qué susto Yo pensé que estaba saliendo Un parásito, no sé Gusano o algo así ¿No les digo que yo no conozco Esta vaina, muchachos? Acá Listo Ahí está Listo, ok Estoy en tierra firme Ok Tenemos que tener cuidado Muchachones Nuestra arma preparada E ir rápidamente Hacia allá Esa cúpula Se ve bastante bonita Muchachos Bueno No creo que me aparezca Ningún parásito Por ahora O bueno Yo no veo ningún parásito Por ahora Eso sí Veo como un piglin Pero creo que está bajo tierra Buenas tardes Uy Buenas, buenas señores ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran En el día de hoy? Bien Bien Hola bro ¿Cómo estás? ¿Cómo estás pequeño bribón? Vengo a robar Sus pertenencias Si no les importa Claramente Uy También tiene un arma También tiene un arma Muere bribón Uy Con cuidado No rayos Muere Ahí está Dios Tengo mareo Ahí está Otro No tiene arma Dios Es muy difícil Apuntar acá Ok Pues a la final Si obtuve lo que quise Creo que hay otro Tengo que tener cuidado Porque creo que hay otro Por acá muchachos Ok Con el revólver Ya se me hizo la vida Un poquito más fácil Eso sí No se lo puedo negar A nadie Ok No No hay ningún bicho más por acá Estas puertas me gustan bastante De pronto me las robe Uff Ok Casi me muero muchachos Recapitulemos Red container Me lo va a llevar Se me hace que con esto No se pica la verdad Esperen que Siempre que se me demora Un poquito en picar Bueno No un poquito Que se demora bastante en picar Siento que Esa No es como la arma correcta Esto es del Tej Gansh Vale Ok Nos llevamos esta cosa Hay que tener cuidado Porque Uy Hay gente Si ya fuera Epa Hierro Plastic shit Mecanil Bueno Partes mecánicas Uy no Las semillas me las llevo Sí o sí muchachos Cosmos naranja Esta cosmos naranja Me la puedo estar llevando Muchachos O sea me interesa Mecanil Partes Y esto me lo llevo Vale Paper seeds No Paper seeds Creo que son pepinos No estoy muy seguro A ver A ver Me llevo este contenedor Rojo Listo Ok Hay que salir con mucha cautela De acá Esto no se que es Creería que son Cositas de decoración No estoy muy seguro Voy a botar algo Para hallarme Estas cositas de decoración Me voy a comer esto Porque necesito Sí o sí Uy Yo escucho una ave rara Por ahí muchachos Ojalá no me den Agrieras con eso Ok Me voy a llevar Estas lucecitas Porque me gustaron Me gustaron muchachos Así que Me la llevo Creo que Stalling Uf 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 A ver si no me muero Ah listo Agarramos esta vaina Dale No parece que no hay nada Por acá Ah ya estoy viendo Una casa Será que investigo Un poquito Será que investigo Un poquito Y bueno De hecho Acá veo hierro Muchachos El hierro me sirve Y el hierro Está en escaso Donde yo estoy Así que me voy a llevar Esta vaina Hierrito 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 Para la casa Terracota Si no me sirve No bueno Ya no hay más hierro Por acá Nos largamos Estos materiales No me interesan Por ahora Voy a estar mirando El mapa Acá 5 segundos A ver si no me aparece Nada raro Sino que estoy viendo Como construcciones Interesantes También estoy viendo Otra cúpula Todavía no se va a hacer De noche Todavía me queda Un poquito de tiempo ¿Qué es eso De allá Muchachos? O sea Esto es una ciudad Enterrada Por lo que estoy viendo Pero esta construcción Nunca la había visto In my life Se me laggeó What? Entonces está cargando Algo grande Muchachos Cuando se me laggea Es que está cargando Algo bastante grande Porque para que le cueste A mi SSD Si está como que Heavy No se los voy a mentir Para que le cueste Un poquito a mi SSD No les voy a negar Que puede estar fuerte Zongo Uy bueno Un spawner Pero a ver No 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 Esto a ver Pero lo quito Esto es un spawner De zombies Uy que susto Ya se me va a hacer De noche Muchachos Falta nada Para que caiga la noche Pero a ver Vamos a investigar Un poquito Que tenemos alrededor Claramente No podemos irnos Sin investigar alrededor Muchachos No me carga el mapa De allá Porque se me corrompió El mundo Que paso Que raro No me carga el mundo Uy Bueno puedo ver Cositas debajo No no me carga el mundo A ver Esperen a ver Yo lo tengo en Bueno no se No se porque no me carga el mundo Uy 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 Esperen No pensé que con esto Uy Que nos responde Bueno ni modo muchachos Tendré que Pausarlo Y Abrir el parásito Otra vez No es mi computadora Sea ciencia cierta Que no es mi computadora Puede ser alguna Compatibilidad Que causa el mod No estoy muy seguro De que será Pero mi computadora No es muchachones Pero bueno Los veo en Ok muchachos Volvemos A grabar Esperemos que me cargue el mundo Si ya me está cargando No se porque no me cargaba Anteriormente Muchachos Creo que se había buggeado De una manera Bastante extraña No se los voy a negar Muchachones Se que me recomendaron No salir de la cúpula Pero la vida Es un riesgo Muchachos Además Por que no aprovechar Mientras que Los niveles de parásitos No están tan Poderosos O sea No están tan fuertes Uy esto ya Ya que es Ya me llamó La curiosidad Uy esa vaina Que es muchachos Ya me quedé sin comida Joder madre A ver Toco carne Podría Ánimo Y eso me baja La gordura Re harto Muchachos La carne Podría Bueno 53 de gordura No estoy loco Pero tampoco Cuerdo Muchachos Un 50-50 Como pueden estar observando A ver Vamos a ir rápidamente Esto parece un meteorito Un meteorito Muchachos Un meteorito Me sirve Para de pronto Quizás hay materiales Muchachos Es que bueno Generalmente Todos los mods Que traen meteoritos Pues traen cositas dentro No sé si esta es la excepción La verdad Pero pues esperemos que no A ver Miremos Miremos si esta cosa tiene algo Piedra del cielo Uy Applet Energistics A ver si lo termino de picar algún día Si lo estaré picando Muchachos Uy si lo estoy picando Pero lo pico re lento Muchachos Lo pico con una lentitud Ey un aldeano Hijo de madre Esperen Ya voy donde el aldeano A ver si puedo picar esto algún día Sin que se me haga de noche Claramente Rápido 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 Pícate Pícate Y eso que es con un pico de hierro Muchachos Uy Ya esta sangre Muchachos Ya esta sangre De picar esta vaina Por favor Que no haya otra piedra Del cielo De esta Porque yo se que acá Hay un cofre Muchachos Ay dios mio Si hay otra piedra Del cielo Rápido Hay un aldeano Me da curiosidad El aldeano Ah bueno También hay un slime Estoy viendo en este mismo instante No se si estará en campas Creo que están capas inferiores Muchachos El slime Pero el aldeano Lo estoy viendo Muy claramente Muchachos Lo estoy viendo demasiado claro Más claro que el agua Diría yo A ver si pico esto algún día Muchachos Que pues quiero picarlo Que me va a hacer de noche Uy ya se Rápido 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 Luego miro al aldeano La virgen Santa María No No Nos vemos Ya vuelvo Ya vuelvo Espérenme Necesito primero Ah no No está abajo Tú eres mío Tú eres mío Ven por acá Ven por acá Muere Muere What Ah ok Es que tengo las simalas partes del cuerpo Muere feo Ahí está Venga No le puedo pegar con esta vaina Con un pico de esto No tampoco Uy se me laggeó Eso está raro Muchachos Que a veces Dios que susto Fuera Y fuera Ok Ahí está Un poco de trajerada a la muerte No se los va a negar Pero pues bueno Vámonos Vámonos Muchachos Tengo que recargar mi arma Así o sí Eso sí Tengo que recargar mi amita Porque me van a asesinar Muchachos Bueno Volveré Volveré Solo tengo que hacerla a mi misión Y si me la ha traído De pronto me hubiera hecho un saco de dormir Y dormía en cualquier lado Pues antes de que se hiciera de noche ¿No muchachos? Rápido 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 Vámonos Vámonos Hay que correr muchachos Hay que correr de acá Que nos van a asesinar Si me quedo aquí Y no quiero eso Vi un aldeano muchachos Y hay posibilidad de volver a crear vida muchachos Si encuentro dos aldeanos Ya la Ya coronamos literal Rápido Rápido Yo creo que ya tendría para la armadura de Tengo cinco No Tendría para una pieza de armadura Ah no ¿Por qué me pasó? ¿Qué me falta? Ah me faltan las botas de militar Para las botas Si me alcanza Pero es que las botas que tengo actualmente Me dan salto No sé muy bien por qué me dan salto Pero me dan salto Muchachos Y eso me interesa bastante Corre Pobres Corre muchachos Tan cerca Pero tan lejos ¿No? Pues es que Saben que no me preocupa tanto muchachos Que se me haga de noche Porque Sé que Algunos parásitos Se van a empezar a generar Después de cierta etapa Muchachos O sea No se me van a generar Tan así de golpe Sino De vez en cuando Uy no veo nada No veo nada muchachos Esperen a ver No tengo de casualidad Antorchas Exacto Un poquito de antorchas Para Para ver al menos algo Ok Entremos rápidamente Y nos vamos para nuestra casita Muchachos Ok Esto aunque ustedes lo vean Tranquilito Eso se puede convertir En mi tumba Y es lo que no quiero Ay yo vi algo ¿No? Bueno se me hizo ver algo Se me hizo ver algo muchachones A ver Alejo Alejo Me gusta que tenga el salto Porque puedo llegar a lugares Inimaginables Pero pues bueno A veces Uy acá que muchachos Acá creo que Hice la subida mal Eh Acá Aquí está Listo Alejo Acá creo que hice la subida mal Ah no no hice la subida mal La hice bien Listo Pasemos por acá Estamos más o menos a salvo Muchachos Solamente tenemos que hacer la mimisión Y ya Uy piedra Deje la piedra por acá Porque bueno Vamos a la mimisión rápidamente Para recuperar Cordura Eh gordura muchachos Bueno se dice cordura Yo le decía No sé por qué yo le decía gordura Una disculpita A ver Eh Esto por acá Hierro Necesito hierro Ahí está Hierro Y listo Y puedo hacer Todavía no puedo hacer la pechera Muchachos Esperen a ver Soldier Soldier Acá está Soldier No Si bien Necesito uno Ah, sí, sí puedo, sí puedo, de hecho Ahí está Ok, entonces sería de la siguiente manera Tan, 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 y tan Listo, muchachos Soilder, pues bueno, pechera de soldado Ahí está, tuton, tuton Ya soy todo un verdadero soldado, muchachos Dejamos esto por acá 10 de local Ah, bueno, esto tiene 12 de local Esto me da 18 de location al armor Y esto me da 18 de location al armor Ah, es lo mismo Es lo mismo, muchachos, sino que esto me da un poquito más De salto, ¿sí ven? Me da más velocidad, me, uy Me reduce, o sea, con esto me parto Las patas, pero increíblemente, ¿no? Sí, con esto me Reparto las patas, porque Me dice que tengo menos 20% De, bueno, de daño de caída Ah, menos 20% de daño de caída Ah, no está re bien, eh, minen speed Me aumenta la velocidad con la que mino Epa, de hecho está bastante Bien esto, muchachos, estas botas de minero Están gushy, gushy, gushy Ok Voy a comer esto a ver si la saturación Me dura de una vez por todas Vamos a ir rápidamente a ver si El meteorito tiene algo Que yo sepa no he conseguido diamantes No Vamos a picar rápidamente esa vaina, muchachos Y saben qué, muchachos De pronto dejar cositas Puede que Me sirva dejar cositas Dejemos esta vaina Esta vaina de las jifas Red container Plastic shed Carne podrida Ok, ya tengo absolutamente todo por acá Esto lo dejo claramente El palo lo dejo Polvo de hueso me lo llevo No, el polvo de hueso para qué Y si el polvo de hueso Pronto por si necesito Comía Ah, bueno, de hecho puedo hacer un pan Muchachos, puedo hacer un pan Y me lo voy a tragar En este mismo instante Porque me estoy muriendo de hambre Listo Y ok Tengo absorción No tengo ni idea de por qué Ahí caemos Listo Ok, tengo el agüita Por si de pronto tenemos una caída Muy aparatosa Como, digamos Estoy cayendo y Pongo el agüita Un verdadero crack Solo haría eso, muchachos Ok, vamos a ver rápidamente eso, muchachos Vamos a echarle un vistazo al aldeano A ver qué onda A ver qué nos cuenta ese bribón A ver si está vivo Y está seguro, muchachos Bueno De estar vivo Está vivo Que esté seguro Eso sí no tengo ni idea, muchachos Tengo que ir a averiguarlo ¿Puedo apuntar? No, no puedo apuntar No, con esto no puedo apuntar De pronto pensé que podía apuntar Pero no Si se preguntan Por qué no puedo correr, muchachos Es porque Porque si oyó como un Tin Bueno, sí estuvo raro, muchachos No se los voy a negar Estuvo bastante raro ¿Sí ven? Otra vez ¿Qué suena? Porque a veces hace Twin O sea, eso solamente suena Cuando a mí se me abre el modpack No cuando estoy jugando Que me dé buena espina No, pero pues ¿Qué se le puede hacer a la vía? Vamos rápidamente, muchachos Picamos el meteorito ese Según yo Eso es del Aplet Energistic, muchachos Tiene cositas O sea Tiene cositas Así sea de Ingeniería, muchachos Pero tiene cositas Así que Va a ir rápidamente para allá Pico esa vaina Aunque a veces trae Diamantes Hierro Y varias cositas Por lo que me puede estar Interesando esa vaina Obviamente no gastaré El diamante Y eso muy precipitadamente Sé Sé cómo guardar El tema de De cómo se llama eso Muchachos De los recursos Algunos recursos Sé que son bastante importantes Y que los debo guardar Sí o sí ¡Epa! Vi dos aldeanos Hay uno acá Y otro allá ¡Epa! Lo malo es que no me puedo llevar A los aldeanos Muchachos O sea, si hubiera una opción De cargar a los aldeanos Me los podría llevar Pero no hay una opción De cargar a los aldeanos La única manera Es en un barco No sé por qué A veces se me está laggeando O sea, no sé si ustedes lo notan Es como si me estuviera Estuviera con mi antigua PC Pero pues Obviamente no estoy Con mi antigua PC Uy, esperen a ver No, me salgo de acá mejor Eso no fue tan buena idea Eh... Uy, no, es que puede haber Algo debajo mío Bueno, pero la vida Es un riesgo, ¿no? Me puedo morir Me puedo morir, muchachos Recuérdeme como un héroe Recuérdeme como un héroe Es que la lava está justo abajo, muchachos Me tocaría poner O sea, ok Tengo un plan, muchachos Me tocaría poner Rápidamente El agua arriba Para tener una oportunidad De salvarme Pero según yo Todavía no sería El tema de De la lava Pero pues Quién sabe Vamos a saltar Justamente en el momento Que se va a romper el bloque Saltamos La sangre me dificulta Un poquito El tema de mirar eso Pero pues bueno Tengo miedo Tengo miedo ¿Qué les digo? ¡Epa! ¡Epa! Cofre, véalo Ahí está Cofre, piedra del cielo No, su mamita linda Va a pijar eso Porque yo no Uy, esto es malo, muchachos This is bad This is bad Uy Esto no es para nada Bueno, muchachos Bueno, empezó a llover O simplemente es niebla Tengo la lluvia desactivada Por pura curiosidad Lluvia y niebla Creo que empezó a llover, muchachos Pero no alcanzo a visualizar Si está lloviendo o no ¡Epa! El aldeanito Tiene como que su casita Protegida, ¿no? Ah, sí Véanlo, muchachos Arqueologías A ver, tú ¿Qué me das? Opa Está protegido el aldeano 14 esmeraldas Un diamante Epa, su sombrerito Me lo da Ok, está bastante bien Tu casita Pequeño arqueólogo No te lo voy a negar Pero pues por ahora Me largo A ver si Este mundo Me ofrece algo más De hecho Estoy viendo como que Una casita Que nunca había visto Es que los sonidos Del Minecraft Si saben como poner Ambiente Los sonidos del Minecraft Muchachos Ahora que estoy Pues voy a revisar Absolutamente todo esto Muchachos Ya saben que esto Puede contener Recursos O no puede contener Recursos Depende de la suerte Con la que esté El día de hoy Y pues ya me siento Un poquito más protegido Ya que pues bueno Me dijeron Lo que tenía que tener Equipado Para salir a investigar Y pues de hecho Lo tengo muchachos Tengo la armadura De soldado No completa Porque Me protege igual Las botas Eso da igual Me protege Absolutamente igual Pero si la tengo Más o menos O sea Como a la mitad Se podría decir Bueno No voy a entrar A esta casa Literalmente O sea Meterme un lugar Cerrado Muchachos Como caer Mi propia tumba Y por ahora No quiero caer Mi propia tumba Así que pues bueno Buenas tardes Acá ustedes Que tienen Para mí Vale Pólvora Me sirve Para las balas Un disco de música Wolf armor Y ok Me llevo Toda esta vaina De acá Voy a ir revisando Todo esto Uy bueno Que esto me interesa Muchachos En el mayor Estos libros De pronto Para encantar Esto pues Caldero No sé para qué Me pueda servir Pero también Me llevo el caldero Muchachos Si está lloviendo Uy que susto Era mi reflejo Era mi reflejo Ay dios mía Mía Va a ir devolviendo Muchachos Y voy a ir investigando Las casitas Que se van topando Mi camino Uy muchachos Ya nos pasamos Pero bueno muchachos Yo creo que esto sería Absolutamente Todo para el videito Muchachos Ya nos pasamos Del tiempo De verdad Espero que les haya gustado Muchachos Si hayan divertido Lo hayan disfrutado Muchachos Y sobre todo Si dan like Si suscriben Y comparten Si agradecen Absolutamente De tu corazón Muchachos Activen la campanita Para que no me pierdan Absolutamente Ninguno de los videos Que suele canal Muchachos Y bueno Esto sería Absolutamente Todo por el videito Muchachos Besos Abrazos Dime que ven Estas tapas Uh Enderwing Prime Your personal Spawn point Ok Dice que es Para guardar Epa O sea Que es para guardar Un spawn point Personal Pues dice Escucho el zombie Y me inquieta demasiado Se los juro Iridium Tengo Iridium Muchachos Esto no era importante Bueno Remolacha Me la llevo Muchachos Porque puede llegar A ser importante Pepita de Electrum Uy No es que Electrum Esa binario No la conozco Pero pues bueno Me la llevo Listo Si me ya Te arremolacha Ok muchachos Esto sería Absolutamente Todo por el videito Muchachos De verdad Espero que les haya gustado Serán divertidos Lo hayan disfrutado Muchachos Y sobre todo Si hagan like Si hagan Si hagan Y compartan Si hagan Si hagan Deberían Absolutamente De todo Gracias Muchachos Activen La campanita Para que no me pierdan Absolutamente Ninguno de los videos Que sube al canal Muchachos Subtitulado 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 Subtitulado